¿Qué es la exposición de José Rosemena? ¿Para la historia de Panamá? Para la historia de Colombia. Fue un jurista, un abogado, muy creativo en un momento de gran creatividad política. En el momento en que la república era una cosa nueva, él se está preguntando cómo debería ser. En que la nación era una cosa nueva, él se preguntaba cómo debía ser. Y esta exposición que se llama Las preguntas de Don Justo, tiene preguntas que eran importantes en el siglo XIX y siguen siendo importantes hoy. Como, ¿qué significa ser extranjero? ¿Qué es la nación? ¿Cuál es la relación entre región y centro? Y la idea es que a medida que ustedes lean las respuestas de Don Justo, ustedes piensen en sus propias respuestas. Y piensen en estos temas que siguen siendo importantes para hoy. Otra pregunta, por ejemplo, en la relación entre iglesia y Estado. Y al leer lo que él contesta, tal vez meditemos sobre lo que pensamos nosotros. Así que los invito a que vengan a preguntarse con Don Justo y a contestar con Don Justo aquí en la Biblioteca Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!